Buenos días, hoy os voy a enseñar cómo decorar maceteros de una forma muy original, pero antes os quiero dar algunos ejemplos. En este caso lo podemos utilizar como centro de mesa poniendo algunos panecillos, también para lapiceros, pinceles y un ejemplo que me gusta mucho, frases motivadoras para que las plantitas crezcan alegres. Y bueno, y hay algunos más que vemos por aquí, pero el que vamos a hacer hoy va a ser este, este ejemplo. Bonito, ¿verdad? Y además aquí no tenemos problemas de que las plantas se nos mueran. Así que vamos allá. Los materiales que vamos a utilizar son pintura plástica, ¿vale? Para pintar lo que es la maceta. Esta pintura es como la que utilizamos para pintar las paredes en nuestra casa. Es una pintura de exterior e interior y es repelente al agua. Luego, también pintura acrílica, que esta pintura, a diferencia de la témpera, una vez que la secamos también repele el agua y perdura muchísimo más los colores. Necesitaremos también rotuladores permanentes para poner la carita en la maceta. Y piedras para hacer los cactus, entonces, bueno, piedras de río que se llaman piedras redonditas de diferentes formas. Aparte de pintar cactus, también podemos pintar caritas. Y mirad qué cosa más divertida para los más pequeños de la casa. Vamos a pintar la maceta, como he dicho, con pintura plástica. Cogemos un pincel, que sea grueso, pues depende del tamaño de nuestra maceta. Y vamos a darle... ¿Veis? Esta pintura cubre muchísimo más que una pintura acrílica o témpera. Le daremos... Bueno, a lo mejor con una capa nos podría servir, pero le daremos dos para que nos quede totalmente, totalmente blanca nuestra maceta. Vamos aplicando la pintura en la misma dirección. Como veis, yo he elegido de manera horizontal. Para no mancharnos, pues metemos la mano dentro y vamos pintando la parte de arriba, siempre en la misma dirección. Una vez terminada tanto exterior como interior de la maceta, dejamos secar durante unos 15-20 minutitos. Vamos a aplicarle la segunda capa. Pues lo mismo, cogemos el pincel, la pintura y en la misma dirección. Vamos aplicando nuestra pintura. Ya tenemos seco nuestro macetero y ahora vamos a hacer la mezcla del color, en este caso será un rosa, para pintar la parte superior de nuestra maceta. Cogemos nuestra paleta, ya sabéis que siempre reciclando y mezclaremos un poquito de blanco y este color que es un rosa, un poquito subido de tono. Cogemos un pincel que sea un poco el grosor de la parte superior de nuestra maceta y vamos a mezclar. Ya sabéis, si queremos un rosa más fuerte, pues le añadimos menos blanco. Si lo queramos más clarito, como en el ejemplo, pues le vamos a añadir más blanco. Ya tenemos el color preparado. Pues ahora simplemente vamos a pintar. Vamos aplicando la pintura con el pincel plano, así poquito a poco, para no salirnos siempre en la misma dirección. Ya tenemos un poco la parte de arriba terminada. Pues ahora vamos a coger un pincel un poquito más fino, para estos pequeños detalles de aquí. Podéis elegir otros colores. Yo he elegido el rosa, pero bueno, también podéis pintarlo de verdes, de azules, si queréis combinarlo un poquito en la decoración de vuestra casa. Aquí en la parte interior, pues bueno, como luego va a ir la tierra, tampoco tenemos que hacerlo perfecto, perfecto. Simplemente es un poco por darle color a la parte interior. Ya le damos los últimos toques y lo dejaremos secar. Bueno, pues ahora vamos a pintar nuestras piedras de río, así que vamos a dejar esto a un ladito y así también se va secando un poquito más. Y bueno, en este caso he cogido tres piedras, dos piedritas más pequeñas, porque como veis en este ejemplo tenemos la piedra grande y dos más pequeñitas. Vamos a pintar nuestras piedras en color verde. Cogemos la paleta, ponemos un poquito de verde y le vamos a poner amarillo para darle diferentes tonalidades de verde, más claras, más oscuras. Cogemos un pincel plano y vamos a pintar primero nuestra piedra. Cuando cojamos nuestras piedras, antes de pintar las tenemos que lavar bien con agua y jabón, varias veces para quitarles un poco la arena. Y luego ya podemos aplicar la pintura, pintura acrílica. Si son piedras lisitas, mucho mejor y con formas ovaladas nos quedarán nuestros cactus geniales. Ahora que tenemos nuestras tres piedras de verde, vamos a darle un toquecito, como he dicho, de amarillo. Y vais a ver cómo va cambiando el color. ¿Veis? Así el degradadito que nos va saliendo. Y solo con estos dos colores podemos conseguir diferentes tonalidades de verde. Y nos faltará esta chiquitina que, como veis en el ejemplo, es la flor del cactus. Entonces la pintaremos de rojo. Ya tenemos pintadas nuestras piedras y ahora lo vamos a dejar secar. Ya tenemos secas nuestras piedras, así que vamos a decorar el macetero. Quitamos las piedras. Para ello vamos a necesitar los rotuladores permanentes. Entonces, primero vamos a dibujar lo que es la carita, ¿vale? Como en el ejemplo, una carita en la zona blanca de nuestra maceta. Utilizaremos un lápiz. Haremos los dos ojitos. Unas pestañitas, como si estuviera dormidito. Lo hacemos primero en lápiz, por si alguna línea nos sale mal, que lo podamos borrar. Lo que son los ojos lo vamos a repasar con un color negro. Los rotuladores permanentes también son resistentes al agua, por lo que son muy buenos a la hora de dibujar en nuestra maceta. Ya tenemos lo que son los ojos y la boquita. Vamos a esos mofletes que los vamos a pintar en rosa. Ya tenemos terminado nuestro dibujito en la maceta. Solo tenemos que decorar la parte de arriba con unos topitos en blanco, que también lo haremos con el rotulador permanente. Vamos haciendo circulitos la decoración de nuestra maceta, pero podemos hacer rayas, triángulos, estrellitas... como vosotros queráis. Ir pensando dónde vais a colocar vuestra maceta decorada. Ya tenemos nuestros círculos terminados en la parte superior de la maceta y ahora vamos a decorar las piedras, los pequeños detallitos de nuestros cactus. Entonces, como veis, podemos ver diferentes ejemplos, dibujos para nuestros cactus. Pueden ser líneas, estrellitas... Podéis elegir las que más os gusten o las más sencillas. Vamos a hacer, por ejemplo, esta que es muy sencillita. Simplemente como si fuera una V. Vamos dibujando pequeñas Vs de manera aleatoria. La siguiente, pues algo muy sencillito. Simplemente unos puntos. Y en esta, por ejemplo, vamos a hacer estrellitas. Vamos así. Algo muy sencillo, muy rápido y que todos podemos pintar. Y esta, que es la que vamos a colocar en la parte de arriba de la piedra, tendríamos que elegir dónde la vamos a pegar, para poderlo pegar así. Pues tendríamos que dibujar también Vs, porque tiene que ser igual que la piedra donde vamos a pegarlo. Pues ahora lo que tenemos que hacer es repetir el mismo dibujo por la parte de detrás de nuestro cactus. Bueno, pues ya casi tenemos nuestra maceta terminada. Ahora echaremos la arena. Una arena finita. Ahora colocaremos nuestros cactus. Si la maceta es más grande, podemos añadir más piedras, más cactus. Ya tenemos nuestra maceta decorativa terminada. Espero que os haya gustado.